Juego Interactivo con Scratch Somos el grupo del Colegio Montessoriano y es para nosotros un placer poder presentarlo en este proyecto de Código T-Box. Esperamos que les guste nuestro trabajo. Nuestro grupo está conformado por Julio Palacios, Luis Alvarenga y Alex Gutiérrez. Objetivos del proyecto Buscamos crear un proyecto de Scratch que permita dar a conocer conceptos básicos de los materias que nos parecen interesantes y así dar una alternativa para seguir aprendiendo de una manera sencilla y agradable. Como estudiantes quisimos ayudar a otros compañeros y compañeras a entender los conceptos y técnicas básicas en los temas de multiplicación con decimales, tratando así la materia de matemáticas. También quisimos abordar conceptos básicos de la materia informática que le pueden servir a los diferentes niveles de básica para conocer los elementos de una computadora. Nuestra propuesta se enfoca en poder realizar una plataforma a la que en el futuro se puedan añadir otras materias, como también otros temas a los que ya se poseen, buscando dar apoyo a los maestros, obteniendo una herramienta más para el aprendizaje. La función del juego debe abrirse desde el simulador de Scratch usando el navegador de su preferencia. Esto es por una extensión ocupada llamada texto a voz. Nuestro proyecto contiene 12 fondos en total y 33 objetos. Algunos incluyen disfraces. Este dividido en sectores tenemos el área de presentación, un menú principal para los materiales con los botones, uno para informática y otro para matemática. Cada materia tiene sus respectivos botones, permitiendo así poder ingresar a las diferentes simulaciones. Y se cuenta con un fondo de despedida. Hay un personal que nos ha acompañado ante la interacción de la simulación, el cual muestra el diálogo por medio de burbujas de pensamiento, pero emite sonidos, como si a la vez estaba narrando cada indicación. Y aquí está un video para saber cómo jugar nuestro juego. Hola, debes seleccionar la materia que deseas practicar. Comencemos. Puedes elegir entre. 1. Ver información. Te muestra datos importantes para jugar. 2. Jugar. Inicia la práctica con un juego divertido. Y puedes dar clic al inicio para seleccionar materia nuevamente. Hoy te mostraré conceptos básicos en informática. Da clic en los cuadros de texto para pasar a la siguiente información. Puedes dar clic al botón anterior para regresar al menú de informática. Puedes elegir entre. 1. Ver información. Te muestra datos importantes para jugar. 2. Jugar. Inicia la práctica con un juego divertido. Y puedes dar clic al inicio para seleccionar materia nuevamente. Es hora de comenzar. Deberás arrastrar los antivirus al cuadro. 1. 1. 1. 1. 3. 3. Te felicito. Ahora pasaremos al siguiente juego. Es hora de comenzar. Deberás arrastrar los sistemas operativos hasta el cuadro con dicho nombre. 2. 5. 6. 6. Muy bien. Te felicito. Ahora puedes dar clic al botón inicio o a siguiente para salir del juego. Hola. Debes seleccionar la materia que deseas practicar. Comencemos. Selecciona multiplicación con decimales para iniciar. Y puedes dar clic al botón inicio para seleccionar materia nuevamente. Iniciemos con el siguiente ejercicio. Pablo quiere comprar 3 litros de leche, cada uno con un valor de 2.50. ¿Cuánto pagará Pablo en total? Ahora, multiplicaremos los 2.50 por los 3 litros de leche, y necesitaré tu ayuda para realizarla. El 3 multiplicará. El 3 multiplicará los números que se encuentran arriba de él, iniciando a multiplicar de derecha a izquierda, y no tomando en cuenta el decimal por el momento. Es así que iniciamos a multiplicar el 3 por el 0. Después multiplicaremos el 3 por el 5, y de último 3 por el 2. Da clic a la respuesta de la multiplicación sin decimal. Respuesta correcta. Para el punto decimal, se deben contar los espacios que hay a la derecha del punto en cada factor. En total solo hay 2 espacios. El resultado con decimal es 7.50. Este es el total que Pablo deberá pagar. Ahora hagamos otro ejercicio. Ahora multiplicaremos los siguientes factores. 250.12 por 4.2. Debes recordar que cada número del segundo factor debe multiplicar a cada número del primer factor, iniciando de derecha a izquierda. Sin tomar en cuenta los decimales por el momento, iniciaremos multiplicando el 2 por los números del primer factor, y después el 4 multiplicará cada número del primer factor también. Sigue las indicaciones que se te ven. Escribe el número de la respuesta correcta. ¿Cuál es el total de multiplicar 2 por 25.012? Recuerde, el 2 multiplicará los números del primer factor, iniciando de derecha a izquierda. Correcto. Ahora multiplicarás el 4 por los números del primer factor. Este resultado se coloca debajo del primer resultado que se obtuvo, y al colocarlo se deja un espacio hacia la derecha. ¿Cuál es el resultado de multiplicar 4 por 25.012? Recuerde, el 4 multiplicará los números del primer factor, iniciando de derecha a izquierda. Correcto. Ahora, debes sumar los dos resultados. ¿Cuál es el resultado de la suma? Correcto. Ahora, debes sumar los dos resultados. Ahora, ¿cuál es el resultado de la suma con punto decimal? Recuerda, debes contar cuántos números hay en cada factor después del punto decimal. En el primer factor hay dos valores después del punto. En el segundo factor hay un valor después del punto. En total son tres valores. ¿Qué debes tomar en cuenta? El punto decimal se coloca contando de derecha a izquierda. Después de contar tres espacios colocas el punto decimal. ¿Cuál es el resultado? Correcto. ¡Felicidades! Ahora ya sabes cómo multiplicar decimales. Da clic en el botón inicio para regresar al menú de materias. O da clic en siguiente para salir del programa. Nos veremos pronto. Sigue creando, aprendiendo y divirtiéndose con códigos y books.